Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les traigo más tips de cómo pasar su examen de admisión a la universidad o a la carrera que hayan decidido estudiar. Tip número 1. No apuntes demasiado. Yo en la carrera cometía el error de llenar mi libreta de resúmenes. Esto, además de ser muy cansado, resulta realmente improductivo. Es poco eficiente. Lo mejor es usar apuntes breves y organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, etc. Tip número 2. Créate un hábito de estudio. Algunas personas son más receptivas y se concentran mejor a diferentes horas del día. Tienes que identificar qué hora del día es para ti más conveniente y en la cual te sientas más receptivo o receptiva. Tip número 3. Elige una hora y afégate a ella para que crees un hábito de estudio. Tip número 3. Limpia tu área de trabajo. Debe ser un área de trabajo. Limpia libre de distractores, bien iluminada, cómoda, bien ventilada, etc. Tip número 3. El celular puede ser una gran herramienta cuando se trata de investigar, pero también es un gran distractor. Tip número 4. Cuando se trata de repasar y necesites concentración, pídele a algún familiar o amigo que guarde un momento tu teléfono celular. Tip número 4. Eso te evitará distracciones y hará tu tiempo de estudio más eficiente y productivo. Tip número 4. No estudies mucho tiempo en una sola jornada. Tip número 4. No es recomendable hacer varias horas de estudio en un solo día. Tip número 5. Debe ser menos de una hora, pero que sean todos los días. Tip número 5. Toma pequeños descansos. Tip número 5. Si decidiste hacer una larga jornada de estudios de varias horas, cada 10 o 15 minutos puedes tomar un descanso de 5 minutos. Tip número 5. Puedes ir a tomar agua, comer una fruta, hacer flexiones, moverte un poco, pararte de la silla, para luego retomar tus estudios. Tip número 6. Haz ejercicio. Este tip es muy recomendable porque te da energía y te pone más activo. Puedes hacerlo antes de tu jornada de estudios o después. No tienen que ser ejercicios muy extenuantes. Pueden ser caminatas, paseos, flexiones, estiramientos, etc. Tip número 6. Aprende con canales de YouTube. Tip número 6. Actualmente existen numerosos maestros que producen un excelente material didáctico en esta plataforma. Tienes que aprovecharlas. Yo, por ejemplo, presenté examen para ingresar al magisterio y mucho de mi estudio se basó en los videos de YouTube que observé. Tip número 7. Una en especial de un chico que hacía videos sobre biología me sirvió mucho para presentar el examen. Tip número 6. Trata de abarcar el 100% del temario, pero siempre priorizando los puntos importantes. Tip número 7. Asígnale un tiempo a cada materia. Tip número 7. Por ejemplo, si en tu examen te piden 5 materias, sería bueno dedicarle por lo menos 10 minutos por materia. Tip número 7. Eso te arrojará un tiempo de menos de una hora por día, lo cual es un tiempo razonable. Tip número 7. Explícale a alguien más el tema. Tip número 7. Juega a que le estás explicando a alguien. Tip número 8. Tu oyente puede ser tu mascota, un amigo, un familiar o un peluche. Tip número 8. El objetivo es que tú practiques y expongas lo aprendido para consolidar la información estudiada. Tip número 11. Busca asesorías. Recuerda que el asesor no te va a dar el curso completo. El asesor es para que responda a tus dudas y te ayude a resolver ejercicios y a practicar. Tip número 12. Usa aplicaciones para repasar. Existen aplicaciones para celular que te ayudan a repasar temas como historia, geografía, biología, matemáticas, física, etc. Estas herramientas son de gran ayuda para consolidar los temas estudiados. Donde vídeo quieres removecemos el respecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!